Ande pues de los corridos bélicos Pero de la década de los noventas De esos que no pasan de moda Grupo Los Depravados y más Y jálese pariente En un carro un gran marquís Y barrigo Berto Campos Y en otro su guardaespaldas Que no venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre Y habían cortado los brazos Por orden incontrincante Y a su guardia personal Y a su guardia personal Y a sus bosones Y a su guardia personal postizos, pero no se le notaba, porque de todos calibres, las armas las disparaban, pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba. Murió Rigoberto a campos, en la ciudad de Tijuana, la mafia lo eliminó, porque allá muy alto andaba, era competencia grande, con mucho poder cantaba. Tenía que ser Sinaloense, de la familia Salcido, fue primo del Conchiloco, y del difunto Javito, como todos los han sido, tenía que ser su destino. Sinaloense Sinaloense